¿Para dónde va, Vale? Dígales adiós. Voy para el círculo, dígales. ¿No va a alcanzar en el colegio? ¿Para dónde va, mi amor? Vamos para el colegio. Aprender y a jugar. A conocer a amiguitos y a la profesora. Sí, mi amor. ¿Y cómo se va a portar? Bien, bien. ¡Ay, qué chula! Vaya, mi amor, vamos. Pase adelante. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes, dígale. Mucho gusto, dígale. Con permiso, dígale. Buenas, mucho gusto. ¿Qué tal? Por aquí a traer a la niña. ¿A dónde es lo del círculo? Buenas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, qué lindo se besa, mi amor! ¡Ay, qué lindo se besa, mi amor! ¿Ha? ¿Sí? Bye. ¡Hola, hola, hola! Se escuchó muy bien y tú estás bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a estar bajo. Otro poquito. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Se escuchó muy bien y tú estás bien. Hola, hola. ¿Qué te haces a hacer? Ya. Te heces. No, no, no. Hola, 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 hola. Te heces y estáis 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 y estáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo el piso! ¡Felizoso! ¡Suscríbete! 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 Sigue aquí ve Chicha Ahí ya lo vamos a limpar ¿Cómo pintas el color de Pinta? Pinta mejor, pinta a usted le gusta pintar ¿Qué colores vamos a utilizar? Por favor, azul ¿Qué colores? El color de Pinta ¿Cómo se llama? Diego ¿Qué colores estamos utilizando Diego? ¿Qué color estamos utilizando Diego? Porque todo el perro quede color azul. ¿Cómo? Todo el perro va a quedar color azul. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ay, qué piso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Oye, vamos a ver, ¿vale? ¿Qué color estamos utilizando, mi amor? ¿Qué color es ese? Azul. Azul, muy bien. Vamos a llenar todo el perro alrededor. Sí, todo. Muy bien, ¿vale? Deje sentado. ¿Cuál es? Diga, ¿pientamos? Bien. ¿Qué más? ¿Puede echar más? ¿Puede echar más? Hola, profesora. ¿Puede echar más? ¿Puede echar más? Sí. Vaya, ahorita. Abrámoslo, pues, entonces. Siéntese, porque no nos puede. ¡Eso, puntito! ¡Vale! 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 la mano como la pintura que tenemos en casa guau mi amor enséñale a papá quiero ver mandemosle el video a papá qué hizo guau mi amor un tren usted tiene uno en la casa y mira el mismo es mirabal vale enseñe los platitos mi amor qué es una fresita vale esta es en la hora del refrigerio va mi amor está rico como a esta hora comia en la casa estaba el refrigerio a esta hora lo hace algo con meloncita si comen alguito qué comés mi amor mi amor vamos mi amor no no ¡No! Vaya mi amor, ya lo voy a abrir Si alguien sabe cuál es la cabeza ¿Quién sabe cuál es la cabeza? Sí, puede tocar muñequita mi amor A ver, Amanda pregunta dónde están las manos Oye, las manos mi amor ¿Dónde están las manos mi amor? Allí mi amor Dígame dónde están las manos Enseñale tus manos, ojalá pronto ¿Y cuántas manos tenemos? Oye, vale, ¿cuántas manos tenés? ¿Cuántas tenemos? Dos Cinco manos Tienes dos manos Dice, tenemos dos manos Dos Dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos Tienes dos manos Tienes dos 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 Ojos y nariz están preguntando. Ojos, nariz. Vaya tú. ¿Ese es de los brazos, Marley? ¿Una pierna? ¿La cabeza, mi amor? Saca la lengua. Y salta, 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 salta. Y baila, y baila. Quieto. Y que nadie se pierda. Sube. Sube. Así me vale. Para volver a venirme. Vale. Gácele así a la profe para volver a venir mañana. ¡Gácele así a la profe para venir! ¡Gácele así a la profe para venir! ¡Gácele así! ¡Gácele así! ¡Gácele así! Ya nos vamos, hay que ir a dar, le guardo, le ayudo a guardar, vale, ya nos vamos, vaya a darle un besito a la seño, ya nos vamos, y de ahí vamos a seguir jugando en la casa, vamos, vamos a darle un besito a la seño, porque ya nos vamos, vaya, dele un besito a la seño, adiós seño, dígale, adiós, profe, dele un besito a la profe, bueno, dele un besito a la profe, profe, un besito, dígale, vámonos, vale, vamos, 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 pase, 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 vamos, camine, camine, vámonos, dele, 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 aquí, Corra para el pica, corra, corre para el pica, corra para el pica, corra para el pica, corra para su carrito, Miren, estoy llena de chocolate Está llena de chocolate, mi amor Coma, es suyo Cama, mamá Miren, ¿de dónde viene? La come Te lo tengo ¿De dónde vienes? Del círculo ¿Y qué aprendió? Las partes del cuerpo ¿Mi amor? ¿Me quedó bien limpia, mi amor? Toma más, pues Mi amor ¿Cómo se llama su profe? Karina Muy bien Y le gustó ir al círculo Y conoce a muchos amiguitos ¿Cuándo vamos a volver a ir? Jueves Jueves Ok Le gustó mucho, mi amor Eso Dígale Amiguitos, me gusta mucho ir al colegio Ay, ahí va dentro de mi bebé Ay, ahí va dentro de mi bebé Aguña, aguña Vale, lléveselo papá Que eso se lo trajo usted a papá Vamos a ver cómo Enséñale lo que le hizo papá Vamos Lléveselo Enséñalo papá Buenas tardes, papá Buenas tardes papá Dígale Ya ni me estudiando Sí, dígale Sí, sí Y le gustó mambo Sí ¿Qué color es mambo? A mi cola es Por tres rojitos ¿Qué color es mambo? Sí Este es Molado Mol Pe Este es Azul Tolo Este es Azul Azul Ah, vaya Mi amor Sí ¿Qué haces el trabajo que hizo ahora? Claro Sí 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 Sí